hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe me llamo driss y hoy vamos a aprender el complemento de estado en árabe así que vamos el complemento de estado en árabe se llama al 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 con la a la letra al 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 es un complemento de modo o manera que responde a la pregunta como como y a veces puede ser el equivalente de un gerente o que puede formarse de tres maneras entonces el al es un complemento de estado y responde a la pregunta como y también a veces puede ser equivalente de un gerente o que puede ser formarse puede formarse con tres de tres maneras primero con un participio presente indeterminado en manso y también y en manso vista su declinación es manso déjala aquí tenemos una frase ejemplo el hombre entró riendo déjala al rajulu da jikan con la dad enfática da jikan déjala al rajulu da jikan y aquí tenemos la estructura de la frase esta frase déjala el hombre entró el hombre entró riendo déjala al rajulu da jikan aquí tenemos déjala que es un feal un verbo al rajulu que es un sujeto el sujeto que es fail pero es también sahibu al hal sahibu al hal y da jikan como ha entrado o bien como entró el hombre es da jikan es riendo 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 da jikan es al hal entonces que tenemos aprender de esta frase que al hal es siempre un indeterminado tiene siempre tiene que estar indeterminado da jikan no está con la determinación al con el artículo siempre tiene que ser indeterminado y también viene para aclarar el estado del hombre que es sahibu al hal entonces aquí el hombre se llama adajala al rajulu sahibu al hal y al hal que es el estado es dahikan riendo entonces al hal viene para aclarar el estado de su propietario digamos decimos decimos sahibu al hal y al hal y al hal y al hal y al hal es indeterminado siempre y viene singular y también viene para aclarar el estado de el el hombre el hombre sahibu al hal y al hal y al hal y al hal y al hal ya veremos que es que es la diferencia entre al hal el complemento de estado y también el propietario de estado digamos o bien decimos sahibu al hal vale Y también puede formarse con una frase verbal, con jumla fialía. El verbo va en presente nominativo al modare al marfor. El verbo tiene que ser nominativo marfor. Esta frase puede estar introducida también, introducida por la conjunción waw, waw, ¿vale? Por ejemplo, ya veremos, este waw en esta frase se llama waw al hal, waw al hal o bien al waw al halía, waw al halía, ¿vale? Aquí tenemos una frase, salimos caminando despacio. Entonces, harajna wa namshi bibot. ¿Cómo hemos salido? Hemos salido caminando despacio. Entonces, como namshi. Aquí tenemos una frase que comienza, o bien, que de al hal aquí empieza con un verbo. Entonces, es una frase verbal y puedes también introducida por la waw que se llama waw al hal. Salimos, salimos, harajna, caminando, namshi bibot in, bibot in, despacio. O harajna wa namshi bibot in. O bien, Fátima salió corriendo. Harajat Fátima tusri'o. Aquí en verde tusri'o, que es corriendo, es el. La frase es un verbo. Entonces, es una frase verbal, ¿vale? Entonces, ¿qué es? En la primera frase, salimos caminando despacio, donde está al hal, el complemento de estado, es namshi. ¿Cómo hemos salido? Namshi, caminando. Entonces, el hal, el complemento de estado, es namshi, bibot in, ¿vale? Pero, sahibul hal, aquí se refiere namshi, bibot in, es nosotros. Es sahibul hal, nahnu, nahnu, nahjarajna, nahnu. Hemos salido nosotros, ¿vale? Nosotros. Y la primera y la segunda frase, Fátima salió corriendo, donde está al hal, aquí, es tusri'o, tusri'o, corriendo. Pero el sahibul hal, sahibul hal, tusri'o se refiere a sahibul hal, que es Fátima, Fátima, ¿vale? Y también con una frase nominal, introducida por la conjunción, como he dicho antes, también en esta frase, el empleado, aquí pues nominal, el empleado salió del despacho cansado. Como ha salido, el empleado del despacho, ha salido cansado. Entonces, haraja al muaddafu, min al maktabi, wahwa mut'abun, wahwa mut'abun. Mut'ab es cansado, mut'abun, wahwa mut'abun. Entonces, mut'abun es al hal, y al hal. ¿Y qué se refiere? Se refiere al muaddafu, el empleado, el empleado. Aquí tenemos al hal, es mut'ab, es un hombre, ¿vale? Y se refiere a sahibul hal, al muaddafu, el empleado, que es determinado con el, ¿vale? Entonces, haraja, salió, salió, salió al muaddafu, el empleado, mina de, al maktabi, del despacho, el despacho, wahwa mut'abun. Está introducida, wahwa, wahwa es mut'abun al hal, ¿vale? Y aquí, llegamos a un resumen, para entender bien. Al hal se llama el complemento de estado, ¿y qué es? Al hal, es una palabra siempre que, es una palabra que tienes, tiene que ser siempre indeterminado. Nakira, se llama nakira, ¿vale? Indeterminado, una palabra indeterminada, ¿vale? Y que tiene que estar en su declinación, en mansub, en acusativo mansub, siempre una fatha a la última letra, ¿vale? Y para qué sirve, viene para aclarar el estado del propietario, digamos, decimos de sahibul hal, ¿vale? Aclarar cómo, caifa, es cómo. Aquí tenemos la frase, por ejemplo, Kharajat, Fátima, Musri'atan, Kharajat, salió, Fátima, Musri'atan, aquí un nombre, Musri'atan, corriendo, ¿vale? Y entonces, ¿cómo ha salido? Al hal, es Musri'atan, viene para aclarar Fátima, el estado de Fátima, ¿vale? Y también, ra'aytu, arrajulu, mobtesiman, he visto el hombre, o, el hombre sonriendo, sonriendo. Entonces, mobtesiman, es al hal, arrajulu, es sahibu al hal. Y ahora, sahibu al hal, como hemos dicho, tiene que ser determinado, porque aquí tenemos, por ejemplo, arrajulu, tiene artículo al. Tiene que ser determinado con artículo al, y sus tipos también puede ser, estar, son sujeto, porque en esta frase, ra'aytu, arrajulu, mobtesiman, he visto el hombre sonriendo, arrajulu, aquí sujeto, por ejemplo. Y también puede ser, o estar, maf'ul bi, que es complemento directo, también depende de su función en la frase. Y también puede ser, a veces, na'aybu al fa'il, que es un sujeto paciente, que ya, como en esta frase, ra'aytu, ra'aytu, mobtesiman, ra'aytu, mobtesiman, 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 aquí tenemos un na'aybu al fa'il, y haré un vídeo sobre el sujeto paciente, el sujeto también. Entonces, sahibu al hal, puede ser, depende de la frase, o bien su función en la frase, un sujeto, un complemento directo, o bien un sujeto paciente, na'aybu al fa'il, maf'ul bi, na'aybu al fa'il. Y también al hal, sahibu al hal, tiene también concuerda con al hal, sahibu al hal, concuerda con el hal. Aquí tenemos al hal, arrajulu, mobtesiman, con cuerda, por ejemplo, en género, en dual, en plural, en género también. Y ahora pasamos, como pasamos a ver los tipos del complemento de estado, hemos visto que el complemento, el complemento de estado, ¿vale? Y sahibu al hal, lo hemos visto antes. Y ahora toca a tipos, a aprender los tipos del complemento de estado. El hal, el hal, el complemento de estado, puede ser singular, siempre tiene que ser singular, indeterminado, ¿vale? O bien puede ser frase nominal, como hemos visto antes, frase nominal que es jumla ismiya, o bien jumla fi'aliyya, frase verbal, como esta frase, harajat fatima, tusri'u, 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 es un verbo, ¿vale? Es una frase verbal, tusri'u, porque es un verbo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los tipos del complemento de estado. Antes hemos visto tipos de sahibu al hal, sahibu al hal. Y ahora pasamos al ejercicio para entender mejor de qué se trata el complemento de estado, al hal, y también sahibu al hal. Señala el complemento de estado en las frases. ¿Dónde está el complemento de estado? ¿Dónde está el hal? ¿Vale? La primera frase, Los turistas volvieron de sus viajes, del viaje enfermos, ¿vale? Volvieron del viaje enfermos. Seguro al hal. Volvieron. El suyaj, los turistas, safar, es, min safar, y su viaje, y son mard, 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 enfermos. Y son mard. Segunda frase, Los alumnos salieron de la clase llorando, ¿vale? Los alumnos salieron de la clase llorando, ¿vale? La frase número tres, La mujer trabaja escuchando la música, ¿vale? Trabaja, la mujer, la mujer, y ella es una mujer, escuchando, escuchando la música. Número cuatro, Viajó, o bien, viajé al extranjero, y cuando era niña, ¿vale? Viajé al extranjero, y yo, y yo fui niña, fue niña. Fue niña cuando, 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 cuando viajé al extranjero. Safar tú, viajé, y la, a, al ghariji, al extranjero, wa ana, wa ana, y yo, y yo, y yo, fue pequeña, y fue pequeña, wa ana, sagirachun, pequeña. La frase cinco, Nadjolo al funduqa, wa nahnu farihun. Nadjolo, entramos al funduqa, al hotel, al funduqa, al hotel, al hotel, y wa nahnu, y nosotros estamos contentos, y nosotros contentos, entramos al hotel contentos, contentos, farihun, farihun, ¿vale? Salma al waladu, al al astadatu, al jadidatu, ha, mubtasiman, salma al waladu, al al astadatu, al al astadatu, al jadidatu, salma al waladu, al al astadatu, al jadidatu, mubtasiman, salma saludar, saluda al waladu, saluda al waladu, saluda al waladu, al niniu, al al astadatu, al saluda al niniu, la profesora nuiwa, al astadatu, la profesora, al jadidatu nuiwa, al jadidatu nuiwa, mubtasiman, sunriyendo. Y aquí tenemos la corrección del ejercicio. Aquí la misma pregunta señala el complemento de estado. Pasamos a la primera frase. Los turistas volvieron del viaje enfermos. Wahum marda. ¿Cómo han vuelto los turistas del viaje enfermos? Entonces, marda, wahum marda. Al hal es al marda. Y sahibu al hal, quien se refiere marda, que es al suyahu, que es determinado, al suyahu, que es fa'il. ¿Vale? Sahibu al hal, aquí es fa'il, sujeto. Kharajul awla, yu min al qismi yabkun. Entonces, ¿cómo han salido los alumnos de la clase llorando? Entonces, llorando, yabkun, es al hal. Pero, yabkun es un verbo. Entonces, aquí tenemos al hal, una frase verbal. ¿Vale? Pues, yabkun es un verbo. Y se refiere a quien asahibu al hal, que es al awlaadu, que es un sujeto también. Quien es al awlaadu, es un sahibu al hal. Te amalu al maratu, ahi amustami'atun, del musika, aquí. ¿Cómo trabajaba la mujer? La mujer trabajaba escuchando la música. Entonces, escuchando, escuchando es el hal, que es un nombre. Al hal, una frase nominal. Entonces, se refiere a sahibu al hal, que es la mujer, al maratu. Al maratu, al maratu. Zafartu il al kharij wa'ana sagira, viajó al extranjero y fue niña. Entonces, ¿cómo viajé al extranjero? Es pequeña, cuando fue niña o pequeña. Sagira, es sagira chun, es al hal, pequeña. Y sahibu al hal, se refiere a sahibu al hal, a quien es yó. Yó, zafartu il al kharij yó. Ana, yó. Nadjolo al funduqa wa'nachnu farihon. ¿Cómo entramos al hotel? Y entramos al hotel contentos. Entonces, contentos es al hal, nombre. Entonces, se refiere a quien nosotros. Nadjolo nosotros. Sahibu al hal, nahnu. La frase say, salam al waladu ala l-ustadati al-jadidati mubtasiman. Mubtasiman es al hal, ¿vale? Al hal es el mubtasiman. Es un nombre, o bien un participio. Un participio. Mubtasiman. Aquí también fa contentos. No es un participio. Ahí se refiere al waladu. Y se refiere a quien, al niño. Entonces, el waladu es sahibu, sahibu al hal. ¿Vale? Ya es todo para ello. Os digo, muchas gracias por vuestra atención. No olvidéis de suscribir al canal para recibir los nuevos videos publicados. No olvidéis de suscribirse al canal para recibir notificaciones.